¿Cómo les va? Qué placer saludarlos. Acá estamos, primer programa de Somos Deporte. Este programa que de alguna manera lo que va a intentar es llevar todo el deporte de la provincia de Nocán a sus hogares. Esta coproducción de alguna manera hemos comenzado entre la Secretaría, Subsecretaría de Deportes de la provincia de Nocán y Radio y Televisión también de la provincia. La verdad que es un placer poder acompañarlos. Un equipo completo como para poder llevar las alternativas. Todo lo que entendemos hoy es un momento único del deporte de la provincia en cuanto a materia de infraestructura, en cuanto a calidad de deportistas, en cuanto a equipos participando en diferentes torneos organizados a nivel nacional y por supuesto con un semillero también incesante como el que podemos ver acá hoy, en Ciudad Deportiva. Esta tarde tan linda que estamos disfrutando en lo que hoy es el corazón del deporte en la provincia de Nocán. Invitados de todo tipo. Vamos a hablar la parte institucional con autoridades de la provincia, con autoridades del deporte de la provincia de Nocán. También vamos a estar con quien entendemos hoy es uno de los deportistas destacados que tiene la provincia y con un atleta también con discapacidad. Vamos a estar escuchando también algún testimonio de vida en este primer programa. Por supuesto también quedamos a disposición, saben, tenemos formas de contacto, de comunicación porque queremos que haya un ida y vuelta en este programa que en principio va a tener un horario de jueves de 17.30 a 18 y los sábados también se va a poder ver para toda la provincia por la mañana. Nuestras formas de comunicación, usted ya lo está viendo acá abajo, somos equipodeportes.com. Nos gustaría saber de ustedes, también escuchar inquietudes, visitas, seguramente también. Vamos a empezar a recorrer la provincia y vamos a empezar a mostrar el verdadero valor que tiene el deportista en Nocán. Por supuesto, próximamente, no se paga, el próximo programa ya de Ushuaia, de Tierra al Fuego, porque ahí se van a estar celebrando unos nuevos Juegos Patagónicos y por supuesto, donde estén los deportistas neuquinos, vamos a estar. Esta es un poco la idea del programa. Ven, cómodamente ubicados, acá en Ciudad Deportiva, una tarde realmente espectacular, con las escuelas de iniciación deportiva que ya han comenzado a tener injerencia, un poco de trabajo. Con el comienzo de las clases también los chicos han empezado a buscar diferentes predios para poder realizar actividades deportivas. Y la verdad que un predio que se encuentra en condiciones increíbles. y por eso me gustaría estar un ratito con Claudio Posse, a ver si me permite la cámara saludar un ratito, Claudio. Un placer de saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo se hace para mantener el espacio? ¿Cómo está tan lindo? Y la verdad que esto, un trabajo arduo, entusiasma, es parte del trabajo que nos ha encomendado el subsecretario de Deporte, trabajar con firmeza y tratar de establecer un trabajo que quede en los deportistas, que sea el lugar para que ellos puedan desarrollar su actividad permanente. Muchos chicos hoy, ¿no? Muchos chicos, sí. Sí, que traten de no lastimarse. Y tener esto en condiciones, básicamente. Sí, tenerlo en condiciones. ¿Esta es la idea? Sí, sí, la idea es esa. Así que nosotros nos hemos puesto con mucho entusiasmo y con el corazón a cuidar estas instalaciones. Que no solo es el predio, la pista de atletismo, es el gimnasio. Es el gimnasio. Son las otras. La entrada, la parte verde, bueno, estamos desarrollando la tarea con muchas ganas, así que aprovechando de que este es un buen año para el deporte. Seguro. Así que nosotros aportamos nuestro granito de vida. Estamos bien. ¿Te cae un minutito que presentamos unas notas? Vamos a estar escuchando en principio la nota con Mauricio Serenelli, el director provincial de deportes de la provincia. Con él vamos a estar viendo todo lo que es Escuela de Iniciación Deportiva. Esta es Escuela de Iniciación Deportiva con mucho arraigo en la ciudad del principio, con cuatro lugares específicos de trabajo, abierta básicamente a la comunidad. Esta es la idea. En un ratito también lo vamos a charlar con el subsecretario de deportes, con Luis Sánchez. Pero lo escuchamos primero a Mauricio Serenelli y cuando volvamos lo vamos a escuchar a Diego Landeiro, el entrenador del seleccionado neuquino de fútbol, el coordinador de fútbol, Coco Landeiro, junto a Andy y Saroco, que son quienes van a estar a cargo del fútbol de la provincia de Neuquén representándonos en los próximos Juegos CEPADE. Todo esto lo empezamos a ver a partir de este momento. Hemos logrado que la ciudad deportiva realmente se aplique el nombre como ciudad deportiva. La verdad, te lo vuelvo a repetir, felices, una demanda impresionante, más de 15 escuelas abiertas en la ciudad deportiva, con una variedad enorme de deportes que permite la accesibilidad de los chicos de los 6 años hasta los 14, en lo que tiene que ver escuelas de iniciación y a partir de los 14 en adelante con actividades para adultos. Tenemos badminton, tenemos tiro con arco, tenemos tenis, tenemos tenis de mesa, tenemos hockey, tenemos handball, tenemos fútbol. EFI, que es una de las actividades que muchos espacios que tiene la ciudad de Neuquén están saturados y nosotros lo planteamos libremente en Ciudad Deportiva, gratuita, con un excelente nivel de los profesionales que la dictan. Que cada uno, que es muy larga la lista de profesionales para nombrar, pero cada uno son especialistas en sus rubros, así que eso es lo que hace darle mayor calidad a las mismas. Las inscripciones se hacen en Ciudad Deportiva, calle La Niña Naya, próximamente cuando se arranca en Raquizuán, en Raquizuán, en Ciudad Deportiva están abiertas las inscripciones de las 8 de la mañana hasta las 18 horas y a partir de las 18 horas hasta las 0 horas, que hay un montón de variedad de actividades deportivas, se las piden directamente las planillas de inscripciones a los profesores. Bueno, Mauricio Serenelli, director provincial de Deportes, que un poco explica lo que se realiza acá en Ciudad Deportiva. Actividades abiertas, que esto es un poco la idea, abiertas, gratuitas, para que puedan disfrutarse. Disciplinas variadas, se están viendo, ¿no? Atletismo, el gimnasio, tenis, básquet, bueno, en un ratito también lo vamos a repasar en imágenes. Hoy temprano por la mañana, acá también en Ciudad Deportiva, vivíamos lo que ahora empezamos a repartir, a escuchar en nota. Diego Landeiro con Andy Sarroco y también un poco el entrenamiento hoy por la mañana de los chicos seleccionados frente al Atlético Neuquén. Estamos trabajando realmente muy bien, tanto en Espades como en Araucanía. Realmente se ha cambiado mucho la forma de trabajo, se ha dado mucha más seriedad, se trabaja dos veces por semana, se refrescan los conocimientos técnicos, tácticos. Realmente se está haciendo un gran trabajo y bueno, esperemos que dé su fruto. Por lo menos en Araucanía se logró un muy buen segundo puesto y bueno, ahora, Padre, vamos con las expectativas también de hacer un buen puesto y sacar por lo menos un podio. Tratamos de ser abiertos en ese sentido, de convocar también gente del interior, de chicos, se ha visto a chicos que están participando en Buenos Aires. Lo que pasa es que tenemos cualquier cantidad de pibes jugando a AFA, pero como están en torneo realmente no te los prestan, entonces hemos decidido en base a eso no convocarlos. Así que toda gente que está participando en lo que es Lalifune. Corres contento y vas, hasta donde da la zona, y te volvés a tu lugar, que es a Correa. Conforme con el trabajo, con el proceso, creo que llegamos en buen puerto, nos quedan un par de entrenamientos más todavía, para detallar últimas cositas, contenidos tácticos, llamamos nosotros, así que creo que vamos a llegar bien. Conforme con el proceso y con el grupo humano sobre todo. Bien, somos equipo, nuestro correo lo está viendo acá abajo, somos equipodeportes.com, queremos saber de ustedes, queremos que nos inviten también a visitar su club, su institución, su federación, queremos estar cerca, así que es una forma de contacto. Ahora, cuando volvamos, vamos a estar charlando, en principio, con el subsecretario de Deportes, una nota también de vida interesante. Estamos esperando también una visita más, vamos a ver si la podemos hacer. La tenemos, en principio, el subsecretario de Deportes ya acompañándonos, junto también a Lautaro Aguilar, un atleta, una historia de vida que me gustaría que podamos compartir. Y también va a estar hoy charlando acá con nosotros Javier Carrequeo, quien entendemos es el mejor deportista que hoy tiene en la provincia, y viene de los Juegos del Campeonato Sudamericano, de maratón, ¿eh? Ha bajado su tiempo Javier y lo va a contar en un reto más acá con nosotros. Ya estamos. Somos equipo y la verdad que un placer, una tarde increíble acá en Ciudad Departiva, compartiéndolo con esto, ¿no? Con los deportistas, básicamente, que es la idea del programa, por eso le pedimos a usted también que nos acompañe. Está nuestra forma de contacto, ¿eh? Ya la hemos repasado, acompáñenos, bríndenos la posibilidad también de compartirlo con ustedes donde quieran. Muy bien acompañado, si lo nombro, Javier Carrequeo, a ver qué más decir. Dos veces Deportista Olímpico. Ha iniciado, se ha reinventado en esto de reinventarse como deportista, algo que vienen haciendo los deportistas de élite, los conocidos, los famosos, casos Federer. Bueno, lo traslado también a Javier, ¿no? Ha estado buscando en esta nueva forma, en esta idea de maratonista, seguir ligado al atletismo y desde ahí seguramente el reconocimiento. Gracias a saludarlo, Javier Carrequeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Javi? Bien, bien. Contento, contento de disfrutando esta tarde y de ver la pista con tanta vida. Contame cómo es esto de arrancar, de cambiar totalmente tu forma, de ser un atleta de tiempo casi a ir ahora a maratón, con lo que esto significa. Creo que los deportistas son muy exigentes y para mí, si bien fue bueno, quería más. Quería más porque quedé cuarto a un paso del puesto, era campeonato sudamericano, lo cual hubiera implicado el sumar una medalla para Argentina y me quedé con ese sabor amargo. Pero me quedé contento con la mejora de la marca. Fueron casi ocho minutos de mejora. Y son desafíos. Creo que uno constantemente, el ser humano necesita desafíos para mantenerse vivo y es uno de mis casos. La pista llegó a un momento en el que no podía explotar más, no podía hacer más de lo que había hecho. Y quería buscar esos nuevos desafíos y los tengo en pruebas más largas que son totalmente distintas a lo que hacía antes y me siento a gusto de poder seguir disfrutando de esto y con nuevos objetivos. El año pasado me decías, me falta. Todavía me falta y como toda persona exigente, como toda deportada, todo rendimiento, estaba claro que no estabas conforme. ¿Podemos decir que arrancás el año siendo optimista de cómo va a seguir la carrera? Sí, 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 contento porque ya inicié el año con una buena carrera y me anima para plantear la segunda mitad del año con más objetivos. ¿Qué es la mitad del segundo año, Javi? ¿Cuál es la idea? ¿Qué viene? Y ahora volver un poquito a la pista que hace mucho que no hago para agarrar un poquito de ritmo de lo que he perdido y buscar otra maratón que seguramente será fuera del país. Estoy analizando ahora, tengo una ventana, un periodo de septiembre, octubre para ver dónde y posiblemente sea en Alemania o España donde hay muy buenas carreras y donde el clima me acompañará. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás cuando venías de España, venías de Europa y no entendías cómo Neuquén no tenía una pista de atletismo, ¿no? Y todos te miraban de costado y decías, bueno, este pibe que se vuelva, ¿no? Que se vuelva de donde viene si no le gusta lo que tenemos. Bueno, acá está la pista, ¿no? Y vemos a los chicos correr y vemos que estos chicos que hace un tiempo no tenían la posibilidad y corrían en tierra y tiraban con lo que tenían y no tenían jaula para hacer este tipo de actividades, están cumpliendo con el objetivo. Bueno, ¿cómo sentís de ser parte también de haber iniciado que esto hoy sea esto? ¿Dónde estamos, no? Yo primero que nada satisfacción. O no sé si satisfacción, más que nada alegría. Alegría porque los jóvenes que hoy vienen tienen esa posibilidad que no tuve yo y la cual les va a facilitar entrenar de una mejor manera y tener las herramientas necesarias para poder hacer lo que les gusta. Creo que Argentina y la provincia desde hace algún tiempo están atravesando un momento en el que el deporte pasa a ser un eje importante y se está invirtiendo en infraestructura que en Argentina a nivel general es deficitaria y de a poquito nos vamos como armando y teniendo eso que Argentina necesita para poder estar mejor en el deporte. Una de las últimas preguntas, agradeciéndote como siempre el tiempo, la gentileza, es preguntarte porque al comienzo de año habían comenzado, si no me equivoco el año pasado también, esto de poder visitar un poco la provincia, de estar cerca de los atletas también, del que te quiere ver, porque hoy estamos llegando nosotros a través de toda la provincia, por RTN, los que te quieren ver. ¿Habías comenzado con esto? ¿Lo vas a seguir? ¿Los chicos pueden venir acá a Ciudad Deportiva a compartir con vos aquel atleta que está pensando en Chosmalal, está pensando en Anielo, en Barbarco, también en San Martín, en Junín, de compartir una jornada? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para verte, para seguirte? Seguramente, y espero que este año sigamos con las charlas en el interior del país. ¿Cómo le viviste a las charlas el año pasado de esta experiencia? Fueron muy lindas, la verdad que para mí muy satisfactorias. Encontrarte con el reconocimiento de la gente, de los chicos de las escuelas, y el hecho de conocer a veces las necesidades de cada lugar, de contar nuestra experiencia, fue muy gratificante. Espero que este año podamos continuar con eso, lo cual es una forma nuestra de llegar hacia los chicos, y de que también nos conozcan. Y luego la otra opción es de que vengan a la pista. Estamos en eso, tratando de crear alguna escuelita, y vamos a ver si le podemos encontrar la forma para poder estar, porque si bien yo sigo en actividad, no quiero iniciar algo que por ahí me comprometa, y que luego no pueda cumplir. No estaría enviando un buen mensaje. Está muy bien. Pero la idea es que sí, que vengan cada vez más chicos, y si puedo aportar yo desde mi lugar, encantado. Me consta que aportás desde el lugar, ya haciendo el día a día, siendo tan destacado deportista. Me consta también que cuando hay un chico que necesita una mano, estás trabajando con él. Así que, gracias por estar en este primer programa, básicamente, amigo. Gracias por acompañarnos en este primer programa. No, no, lo agradecido soy yo. Y bueno, desearles éxito en esta nueva andadura, y seguramente será muy bueno, porque hay muchas historias para conocer. Seguramente, van a ser muchas las historias. La primera, por supuesto, tenía que ser él, ¿no? Javier Carrequeo, dos veces Deportista Olímpico, hoy modificando su forma, maratonista. Bueno, dentro de poco vamos a tener muy buenas novedades, más buenas novedades de Javier Carrequeo. Hacemos una tanda, nos vamos dando una vueltita por Ciudad Deportiva. La tarde, la verdad, hermosa, espectacular. Estamos disfrutando una tarde increíble. Todo el equipo de RTN, todos los chicos, la verdad, un placer lograr con ellos. Amigos de hace tantos años, ¿eh? Así que, bueno, esperemos que este programa pueda seguir acompañándolos. La idea es que el deporte de la provincia se vea reflejado. Nos metemos en la tanda, damos una vuelta por Ciudad Deportiva, y a la vuelta tenemos también alguna otra historia de vida que queremos compartir con ustedes. Ya estamos. Cubierto, ¿eh? La ciudad deportiva, al menos la pista de atletismo. Lo veo a Luis Trujillo allá al fondo con todo el equipo. Otro excelente atleta que tiene la provincia de Neuquén. La verdad que rodeados de atletas. Una tarde increíble hoy acá en Ciudad Deportiva. Así que ha sido buena la idea de la gente de RTN para que estemos acá haciéndolo en el sillón. Para nosotros es el living de casa. Para nosotros es el living de casa acá en Ciudad Deportiva. Muy bien acompañado en este caso por el Sustraditario de Deportes. Qué placer Luis, tenerte en este programa. Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ando? Bien. Bueno, también Lautaro Aguilar, atleta de la provincia de Neuquén. La verdad, un placer, Lautaro, que estés. Gracias, muchas gracias. Buen día. Lesionado, me dice el amigo. Pero esperamos que pueda recuperar y vuelva a... Sí, ojalá, pronto, pronto. Ahora vamos a estar trabajando un ratito. Y con su entrenador también, Alberto López, entrenador de Noday, que también se sumó al equipo y va a estar trabajando un ratito. Muchas gracias. Hola, Alberto. Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos decirle al amigo, que no se conozca? No, una gran persona, un gran atleta y con un gran corazón. Bueno, Luis, ¿cómo vivís este momento del deporte de la provincia? Ah, bueno, en lo que decías acá respecto a la infraestructura, la verdad que es un momento soñado para el deporte neuquino porque hay un gran programa de inversión en infraestructura deportiva en toda la provincia que no solamente está enfocado al deporte federal, sino también hace base en los municipios, con el deporte comunitario, en barrios como en Confluencia, y en esta ciudad deportiva que le hemos estado dotando de vida, más allá de la gente que siempre la integró, lo que vos decías, esta pista de atletismo que es única en la Patagonia, la cancha sintética de fútbol, la actividad que tiene la Asociación EUNED y el Centro de Judo, los clubes Patagonia Rugby, Patagonia Fútbol, la cancha sintética de agua de hockey que viene este año y está contemplada en el presupuesto para esa inversión, y la pista de ciclismo, algo tan esperado por muchos deportistas de esa rama en la provincia de Neuquén, porque no tiene, así que, y esta posibilidad que nos da de que todo el mundo la pueda disfrutar, que no esté solamente para los atletas de mediano y alto rendimiento, sino que el vecino cercano se pueda acercar y pueda realizar actividad física de cualquier tipo en un espacio y en una inversión que hizo el gobierno de la provincia para todos los habitantes. Bueno, ¿cómo es un día tuyo de entrenamiento? ¿Entrena saca la pista? Bueno, un día de entrenamiento es como cualquiera, ¿no? Empezamos con ejercicio específico de mi tronco, después son brazos y ejercicio muy específico de lo que es el lanzamiento también. ¿Y cómo ha sido esta superación para llegar hoy a ser parte del seleccionador argentino en algún momento? Porque entrenás en el Senar, has entrenado en el Senar, tenés la posibilidad de competir internacionalmente, algo, digamos, que no todo el mundo lleva, ni atleta convencional ni con discapacidad, ¿no? Es un logro poder llegar a ser seleccionado argentino también. Sí, yo te cuento, Valo, que más o menos yo empecé acá en la institución de Neudedis, empecé haciendo actividad todos los días, no tenía idea de que existía este deporte. Bueno, y me empecé a formar con el conocimiento de la institución y de los profesores que están ahí todos los días trabajando. Y bueno, poco a poco empecé a participar en competencias provinciales, después en competencias nacionales. Y bueno, desde ahí me propuse el objetivo de poder desarrollarme deportivamente en un nivel de alto rendimiento. Y bueno, tuve la posibilidad de poder llegar hasta donde estoy, ¿no? Y poder participar en torneos internacionales. ¿Qué superación, profe? ¿No? ¿Tiene muchos casos como el de Lautaro? Sí, lo que hacemos, intentamos hacer desde la Asociación Neudedis es acompañar a las personas con sus sueños. Lautaro cuando llegó, como él decía, no conocía lo que era el atletismo y nosotros con los pocos conocimientos que tenemos los profes o los muchos, intentamos acompañarlos, guiarlos y si tienen un sueño, se propone un sueño acompañarlos hasta que lo cumplan. Charlábamos al comienzo de hoy y me decías lo importante de las escuelas de iniciación deportiva. Me decías, me gustaría que este lugar esté lleno. Esté lleno acá la pista de atletismo, el gimnasio, bueno, el área en general. Y a través de este programa, ¿crees que es posible? No, no solamente que es posible que esté lleno la ciudad deportiva, sino muchísimos municipios dependen de este programa, de escuelas de iniciación deportiva. Tenemos la verdad que un gran respaldo porque esto hay que reconocerlo también de Nación. Nación nos da las escuelas de desarrollo deportivo que nos permiten, al invalarlas con las nuestras, poder llegar a un montón de lugares más. Así que la verdad que sí, son la base para poder tener la actividad física y el deporte que es, a ver, la premisa de esta gestión cuando lo hablábamos con el gobernador, la palabra para describirla era accesibilidad. Nosotros tenemos que garantizar la accesibilidad a la actividad física y al deporte de toda la población neuquina y eso es con infraestructura, equipamiento, recurso humano, capacitación y la normativa vigente, que es algo que estamos trabajando. También tenemos un par de leyes que seguramente van a cambiar la política deportiva de Neuquén. Por ejemplo, una que la estamos trabajando con educación, que tiene que ver con incorporar como obligatorio en la currícula el deporte y para esto darle la posibilidad de que lo hagan fuera de la currícula en el patio de la escuela, que sean los clubes y que los clubes o las asociaciones reciban también por cada uno de esos chicos un reconocimiento económico. Entonces, el que más tiene y el que se van a preocupar por tener la mayor cantidad de chicos y ser multidisciplinarios. Y después con las escuelas de iniciación deportiva, que es la pata donde el deporte comunitario empieza a atallar también. Así que creemos que eso es revolucionario. Hay estudios que nos dicen a nosotros que el 58% de la población estudiantil entre 13 y 17 años, por diversos factores, está debajo de la condición física de salud. 58%. 58%. Es un estudio que hizo el equipo nuestro también con protocolos internacionales y validados para que el estudio tuviera rigor científico. Y eso es una problemática que tenemos que encontrarle una solución. Esta es una de las soluciones propuesta y lógicamente viene a acompañar esos 90 minutos que tiene la educación física hoy obligatorios, que el estudio este demuestra que son insuficientes. Así que el deporte debería estar en la currícula como esta música, como esta plástica y debería ser además algo adicional a la educación física. Profe, ¿cómo están trabajando con las letras con discapacidad? Porque estamos viendo logros interesantes en la provincia, ¿no? Con redes de contención importantes, en el centro, en Zapala, en Aluminense está trabajando muy bien también, en Chosmalar, en el norte. Desde la asociación no hacemos mucha publicidad al Snow Days porque no damos abasto tampoco. Snow Days van conociendo en boca en boca y las personas van llegando, llegan a Snow Days y nosotros los vamos acompañando, los hacemos conocer a todas estas posibilidades que tienen de participar en los diferentes eventos, Evita, como mencionaste, en los Epades, en cualquier evento que pueda llegar a surgir a ellos. Así va surgiendo esto. Bien. Una infidencia, pero vamos a empezar a recuadrar la provincia a partir de mañana, ¿no? Tenemos una serie de giras ya previstas para poder estar cerca de ustedes, como decíamos, que es un poco la idea. Y fíjate, Aluminense, Pehueña, San Martín, Junín, en cada lugar que yo te estoy lezionando me decían venite que tenemos, te voy a mostrar cómo va el avance del científico de la cancha de fútbol. Venite que te quiero mostrar en Piedra Ila, me decía en julio, cómo está terminando el parqué del gimnasio, la pista en el poca uso. Bueno, digamos, no solo se está dotando la infraestructura a la ciudad misma, sino también al interior de la provincia. La verdad es que se está llegando acá a Rincón, mérito de los intendentes, también los intendentes traccionan y mucho con las inversiones, hablan con el gobernador, realizan las gestiones necesarias, y en todos esos lugares que mencioné antes hay obras prontas a inaugurarse que tienen que ver con la infraestructura deportiva y en muchos lugares de la provincia sumada, las que ya se han inaugurado, el gimnasio de Caviagüe, el de Rincón de los Sauces, el de Copahue, de Caviagüe, perdón, el de Villa Pehuenia, las canchas en Chosmalal, dos canchas de fútbol sintético, bueno, ahora viene la de la iluminación, las ovejas, cuando hubiera pensado alguien haciendo la fiesta de San Sebastián que iba a encontrar una alfombra sintética al lado del gimnasio, antes era un espacio solamente de tierra, Piedra del Águila, como lo mencionaba, no solamente el gimnasio, sino también el estadio municipal, Junín, el estadio municipal, el gimnasio de San Martín, la pista de Pocahuzo que es un sueño que se está trabajando con la gente de recursos hídricos, que es un gran logro, va a ser un gran logro de Fantini y compañía, porque lo vienen hace mucho trabajando y que ojalá que forme parte de ese parque tan hermoso que diseñó el municipio, así que la verdad que en cada rincón hay algo para destacar. El agradecimiento a los tres, el agradecimiento a los tres por estar en este primer programa, me gustaría irme con vos, le gustaría irme mirando a una cámara, que le comentes un poco a todos aquellos que quieren hacer deporte, que se puede hacer deporte de cualquier lugar, se puede hacer deporte, me gustaría poder aprovecharte y que invites a quienes nos están viendo en toda la provincia, a pesar de que nos están viendo en toda la provincia este programa que nació con esa idea y que le digas que es posible hacer deporte, más allá de cualquier dificultad. Sí, la verdad que lo posible es poder realizar todo tipo de actividad recreativa o deportiva, ya sea a nivel de alto rendimiento o sea a nivel recreativo y es una cuestión de que una persona con discapacidad tenga el mismo derecho que una persona sin discapacidad poder realizar cualquier tipo de actividad diaria que pueda hacer en lo cotidiano ¿no? Así que bueno lo que es en lo respectivo al deporte a mí se me han cerrado muchas puertas pero bueno se me dio la posibilidad desde un lugar de poder realizar actividad y que bueno que se busquen esos lugares donde le dan la posibilidad de adquirir este derecho a lo que es el deporte ¿no? Muchas gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes Gracias por estar también Muchas gracias Luis, le vamos a seguir este es el primer programa por supuesto seguramente vamos a seguir la charla en cualquier otro momento Bueno, muchos éxitos Bueno Bueno, nos despedimos desde el primer programa nos quedó corto seguramente vamos a ver si Ariel, si Mez nos dejan un poquito más vamos a ver si en la próxima podemos tener alguna horita a los compañeros de RT a todos los chicos el agradecimiento la verdad por el laburo desde muy temprano por estar a Claudio a todos los chicos también en control ya les digo vamos a estar recorriendo la provincia vamos a pedirle que a través de este contacto que usted está viendo acá abajo se comunique con nosotros nos diga dónde y nosotros vamos a estar acompañándolo No vamos con esta postal está cayendo solo la verdad una jornada increíble hoy en Ciudad Deportiva gracias por acompañarnos esperamos sea el lugar donde podamos reencontrarnos acá en este programa Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!